Argentina, Pedro, y hablamos de una causa que investiga el doctor Norberto Yervide, que tiene que ver con el enriquecimiento y la defraudación supuestamente contra el Estado que habrían cometido los hermanos Jock Lender, creyentes en esto las Madres de Plaza de Mayo. Detalles. Conocida la desvinculación de Sergio Jock Lender de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, luego de las acusaciones que pesan contra este sobre manejos irregulares de fondos para la construcción de viviendas dentro del programa Sueños Compartidos, organismos de derechos humanos advirtieron sobre las intenciones de generar disputas entre los principales referentes sobre el tema. Es muy duro esto que pasó, porque son 35 años de lucha que por medio de un individuo que puede ser un estafador, eso tiene que resolver la justicia, están involucrando lamentablemente a todos los organismos, porque estos grupos hegemónicos que hicieron tanto daño al país, se ve que le molestan a los organismos de derechos humanos. Un tipo estafador ponga en vela de juicio a todos los organismos de derechos humanos, me parece que es un poco una locura y me parece que toda la sociedad se tiene que dar cuenta de lo que está armando el grupo y todos los sectores periodísticos opositores al gobierno. Por otra parte, este lunes Madres de Plaza de Mayo se presentarán como querellantes ante el juez Norberto Yarbide a cargo de la investigación con el patrocinio del constitucionalista Eduardo Barcesat. Las figuras bajo las cuales vamos a hacer el reproche penal son la asociación ilícita, en la que sindicamos como jefes a los hermanos Schock Lender, abarca por supuesto a estas sociedades coaligadas con las que hacían sus manejos de descuento de cheques, las cuevas financieras donde fueron a parar los pagos que debieron haber sido depositados en las cuentas de la Fundación Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo, por lo tanto, en concurso real con esta figura de la asociación ilícita, también la estafa, administración fraudulenta y la falsead documental. Entendemos que este es un paso necesario para esclarecer que las madres no tienen ninguna vinculación con los hechos que han tomado dominio público y que quieren cuanto antes esclarecer su situación y responsabilizar a quienes sí, efectivamente, han defraudado no solamente la parte monetaria, sino que han defraudado la confianza que las madres depositaron en ellas. Debemos recordar que los hermanos Schock Lender fueron virtualmente rescatados de la prisión por las madres, se les dio empleo, se les dio la posibilidad de un crecimiento profesional y todo esto debió haber redundado en una administración fiel y no en lo que hemos podido comprobar hasta acá, de que se han desviado fondos de pertenencia de la Fundación hacia fines que no tienen que ver con la Fundación, sino de beneficio personal e interés personal de los involucrados en esta compleja maniobra que seguramente va a dar trabajo a la Justicia para desentrañar todo lo que va envuelto en ella.